LUCI 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 Dime 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 Reto es que mira, te cuento Hoy el reto va a consistir en lo siguiente Yo me voy a sentar aquí en esta silla Y tú me vas a tener que tirar una charcla y... Tirar esto Si lo tiras... Si lo tiras... En tres oportunidades que te voy a dar Hoy vas a cenar donde tú quieras Solamente si lo tiras en tres oportunidades, eh Me voy a fiar de ti Venga, vamos preparando y lo hacemos Venga Me lo coloco Un segundito Me lo coloco Vale, ya está colocado Cuando quieras ¡Ostras! ¡Vale, vale, vale! Reto conseguido No me ha hecho falta ninguna tercera oportunidad Hoy cerramos donde tú quieras, ¿vale? Sí Y, oye Eh... 5.000 likes Y... Se lo apoyará ella No ¡LUCI LUCI LUCI LUCI! Dime 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 Cala 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 Dime 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 Reto es que mira Lo primero de todo Vamos a hacer una cosa Si la gente quiere que os sigáis juntando Vamos a hacer una cosa Tienes ahora mismo estos seguidores ¿Vale? Vamos a decirles a todos Que te sigan A ver si llegas A los 69.000 ¿Vale? ¿Estás todo escrito? Yo creo que sí, ¿no? Sí Si cumple el reto Las dos Te tienen que salir, ¿vale? Vale Venga Pues vamos al lío Poderos allí y os cuento Vale Escuchadme El reto va a consistir en lo siguiente Vais a tener que hacer Las dos a la vez Tres volteretas Debajo de agua Sin sacar la cabeza Sin respirar Y sin nada, ¿vale? Vale O sea Pum 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 ¿De acuerdo? Yo creo que también Vea Pues vamos Con yo diga En tres En dos En uno Ya Uno Dos Y tres Vale Ahora sí que sí Reto Conseguido Reto conseguido Todo el mundo A seguirlo ¡Olé! ¡Lucy, lucy, lucy! ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala, gala! Reto del día, mira Bueno, más bien vamos a hacer El tortilla chal ¿Vale? Vale ¿En qué consiste esto? Bueno Te explico Vale Tenéis que coger O sea, primero Vais A darle un trago A esta botella ¿Vale? Y tenéis que tener Los mofletes Bien cargados ¿Vale? Bueno Una vez que tenéis El agua en la boca Tenéis que coger Una tortilla Hacer piedra, papel o tijera Y quien gane Le pega Un tortillazo a la otra ¿Vale? ¿Y así cuántas veces? Hasta que Una tire el agua Cuando uno tire el agua Es la que ha ganado ¿Vale? Vale Venga Os vamos preparando Vamos Bebe ¿Vale? Vale ¿Vale? 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 Me voy a poner una junta Y comenzáis Tres Dos Uno Ya Tres Dos Uno Ya Tres Dos Uno Ya Ya Estás perdido Gala La ganadora LUCI 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 DIME 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 MAITE 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 DIME 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 Mira son las vietas del pueblo Y hay una cosa que se llama La nube ¿Verdad? Si Y os da mucho miedo No ¿Os queréis subir o no? No, 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 no ¿No? Pues retuve la noche Mira Hoy el reto va a consistir En que tenéis Que subiros en la nube Si Pero te vas a subir tu Porque lloró Si, tu seguro que cumples Que miedo Mira, si os subís Si os subís Jeje No hace gracia No hace gracia Que si Os voy a subir ¿Vale? Que no Si Que si no la conseguimos no pasa nada Para otro vídeo en la olla Que no No, mira, os voy a subir Y si os subís Hacemos otro vídeo en la playa Otro día ¿Vale? Si Venga Vamos a caminar Venga, vamos para allá Al principio nos daba cosa subirnos Pues era nuestra primera vez Pero poco a poco se nos fue quitando el miedo Y hasta nos gustó Y hasta nos vemos ¡Reto conseguido! Retoco conseguido Retoco conseguido Retoco conseguido A ver Y yo ya te he dicho que ahora estamos en verano Estamos en vacaciones, ahora gastamos más Y demás, y no hay dinero para retos ¿Vale? Vale Ah, y he pensado en una cosa ¿Qué te parece si por cada 1000 likes que llegue este vídeo Me das 10 euros? Pero solo si lo consigo Tieneslo contigo o no Es decir, que me estás diciendo que por cada 1000 likes Que tenga este vídeo Te tengo que dar 10 euros Si cumples el reto, ¿no? Si tienes 4040 euros Claro, si tienes 5050 euros ¿Vale? Bueno, si normalmente estás teniendo tus vídeos 3-4000 likes Son 30-40 euros Venga, me parece bien Y es más, voy a dar 3 días Para que la gente dé like a este vídeo En 3 días, los likes que tenga este vídeo Tanto en Instagram como en Youtube Por cada 1000 likes serán 10 euros ¿Te sumarán? Claro Es decir, si tienes 3000 likes en Youtube Son 30 euros Si tienes 5000 likes en Instagram Son 50 euros 30 más 50, 80 Así que todo el mundo Darle like a Instagram Y a Youtube Que quiero intentar ganar Pasta, pasta, pasta ¡Luci, Luci, Luci! Dime, dime, dime Madre mía, son prestaciones del pino, chiquillas En todos lados No sé Reto del día A ver, te cuento A ti te gusta la sandía, ¿verdad? Sí Vale Pues he pensado un reto de sandía para ti hoy A ver, ¿qué reto? El reto va a consistir en lo siguiente ¿Eso es fácil? ¿Eh? Sí, bueno, no es difícil Más o menos Mira, el reto va a consistir en lo siguiente Te tengo un trozo de sandía preparado Y te lo tienes que comer sin mano Y en menos de un minuto, ¿vale? ¿Qué dices en menos de un minuto? Vente para acá Y empezamos Bueno, pues Tienes ese trozo de sandía Que te lo he troceado encima de todo Y tienes un minuto Para comértelo, ¿vale? Sin mano Vale, prepárate Te pones la mano atrás Y comenzamos En tres En dos En uno Tiempo Vale Ahora te lo pongo yo ese Bueno, va bien, ¿eh? 17 segundos ya, ahora mismo Oye, oye, te queda poco 25 segundos Vale, para eso se puede utilizar la mano Pero no para cogerlo No, no, no No puedes cogerlo ¿Pongo ahí? No, no 37 segundos ¡Dios! 52, 53 Ya no cumple Yo creo que lo puedes conseguir otro día Mira, reto fallido Ha pasado ya un minuto Reto fallido Y te ha quedado un poco, ¿eh? Mira Vamos a hacer una cosa Si este vídeo tiene 3.000 likes Es muy poco 3.000 likes Un minuto Un minuto es poco, ya lo sé Pero mira Si este vídeo tiene 3.000 likes Yo creo que te voy a dar Dos minutos Dos minutos Y lo vuelvo a hacer, ¿vale? En dos minutos, ¿sí, no? Madre mía Me sabe que me iba a manchar 3.000 likes Y dos minutos Para volver a intentarlo, ¿vale? Vale Chicos, dale mucho apoyo, por favor Que les quiero volver a intentar